Miren, allá está Odaly suculenta y el esposo la está grabando. Venimos a un evento, solo que ella no sabe que yo estoy acá. Miren, oigan. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, como pueden ver, venimos a un lugar muy distinto a lo que yo he andado. Pues me han tirado unos sedentos aquí cerca de mi casa y pues decidí venir. Y ahí les grabé a Odaly suculenta donde viene con mi cuñado y pues no sabe que estoy acá. Yo le comenté a ella y pues no iba a poder ella venir porque tenía cosas que hacer, pero al final y a cabo si vino, entonces va a ser como una sorpresa. Y es un, es como un santuario de orquídeas que van a tener aquí. También hay otro, pero vamos a ver si voy también que es de plantas exóticas tropicales. Este de aquí es de orquídeas, así que si quieren acompañarme, quédense y amonos al recorrido. Miren, miren todo lo que tienen. Yo pensé que era de pura orquídeas, pero no. Miren el que me encontré, pero este, pues no sé siquiera este otro que está un poquito más económico y tiene más hojas que este. Pero miren acá, o sea, esto es una locura. Está hermoso todo esto. Me volví loca acá. Miren, ya se mira bien. Miren, todo lo que hay aquí. ¿Es la misma? No, esta es la diferente. Ah, está en aquí. Es la misma. Es un filo de anturio. ¿Es la misma? No, esta es la anturio. Sí, y esta es la otra. No creo que es el mismo. Gracias. ¿Ves la línea? Sí, la línea es diferente. Ajá, es diferente. Andamos peleando con esa señora Que ella quiere este Y yo lo ando aquí porque estoy dudosa Si quiero este o el otro Pero miren Oh my god Miren este ya lo tengo Miren este de aquí Miren aquí hay más Y este es el que estoy yo dudosa Si quiero este o el otro que les mostré Al principio Ya que este pues miro que tiene más Como hojitas Y el otro solo tiene dos y me va a dar miedo Que se me vaya a morir o le pase algo Y vale 130 Aquí andamos viendo cual queremos Y miren las orquídeas Ay que bonita está esta Oh my god Miren esta otra belleza O sea es que tienen unas bellezas Y Oh my god Que hasta miedo me da tocarla que me vayan a caer Miren este O sea no había visto tanto Así 150 150 José bueno Este lo tiene el señor donde vamos a comprarlo Ahí disculpen si estoy moviendo mucho el teléfono Pero Está un poco difícil grabar aquí Porque hay bastante gente Y hay que respetar Miren este es un Philodendron Nutrijuvenil Y cuesta 70 Pero ya sabemos que ellos viven Ellos están por a poca Entonces a lo mejor vayamos para allá Y están abiertos al público también Miren toda esa belleza Miren esta de aquí O sea esto es una belleza Me encantan las orquídeas Miren Y aquí sigo en esta esquinita Miren me gustó Esta que está aquí Especial Miren que bonita Pero vale 100 Y pues ya me compré una de 100 Miren esta de acá también Tienen bonitas Pero Solo la vinieron a exhibir Y a vender acá Así que vamos a estar yendo Para donde ellos están Que es en Opaca Y este es el nombre de ellos Los pueden encontrar por Facebook O por Google Creo que dijo ella De todas maneras Voy a estar buscando Y les voy a dejar la información abajo Y si se escucha mucho ruido Pues a lo mejor Estaré quitando el ruido El sonido Que anda con el que me consiente Miren Miren esta belleza O sea el que no le gusta La orquídea de veras Porque es una variedad Hay un montón de variedades Hermosas Están bellas Yo tengo una en mi casa Que se me puso así Miren 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 acá 100 Miren todo esto O sea es que es una colección De plantas exóticas Digamos Está bonito aquí Donde tienen bastantes orquídeas Miren Miren esa de ahí Me alegro de haber venido Miren Estas celas Tiene de ejemplo Pero están hermosas O sea Ama las orquídeas Miren Wow Es tan bonito Ya casi viene el frío A usted A usted le conviene decir Que ya viene el frío Estoy regañando A mi cuñado Miren Es tan bonita No le toque la flor ¿O no? No Miren eso Qué bonito Esa está bonita Aquí tienen colores Bien Bien vividos Oh my god Yo me estoy volviendo loca Aquí Ay me pare Miren aquí Viene este puesto Y le pregunté al señor Si podía grabar Me dijo que sí Porque fuimos a otro Y como que se incomodaron Entonces ya Nos fuimos de ahí Este también es como Un jardín botánico O algo así Pero hasta ahorita Lo conocí Me di cuenta de él Yo vengo grabando Y ustedes se están metiendo No Miren Dos youtubers Encontradas En un solo camino Miren Me gustó Esta de aquí Está hermosa Oh my god Miren Es un jardín botánico Como dije al principio De mariposas Miren Estaría bueno Venir aquí Venir a A grabar También Qué plantas aromáticas Tienen Hola Hola Miren Ayer no les pude subir A este video Porque quería mostrarles Bien Estas que Pues me regalaron Y miren Ese brillo En sus hojas De este Anturio Esmeralda Ahorita les voy a dar El nombre Porque aquí lo tiene Para que Si ustedes Pues lo tienen Lo puedan identificar Miren Aquí está Guaroqueanum Esmeralda Y la verdad Que a mí me encantó El otro También estaba A 130 De dólares extra Pero lo que no me gustó O sea Si me gusta Y lo quiero Para un futuro Pero Siento que Este pues Yo le puedo sacar Más provecho En un futuro O sea Ya sea Yo pues Reproduciéndolo Y vendiéndole Para sacar Lo que invirtieron Y eso es lo que Estoy haciendo Con algunas De mis plantitas Pero miren Esos colores Tan bellos Parece como Que fuera Aterciopelada La hoja A mí me gustan Este tipo De plantas Así que sean Sus hojas Bien como Llamativas Ahorita me está Llamando mucho La atención Las plantas Variegadas Y lo que me gustó Este es que Este como Que vienen Más Entonces digo Vale la pena Porque El otro Es más lento En crecer Y este de aquí Se lo había visto Al señor Donde nosotros Vamos Pero Él lo tenía Un poquito Más caro Lo tenía Creo que En 100 dólares Si no me equivoco Y miren Esta diferencia De precio Así que Solo me compré Estas dos Porque Si se dan cuenta 120 más 40 dólares Son casi Son 160 dólares Entonces También tenemos Pensado Ir donde ellos Así que Por eso Pues Estas están Verdes Todas Pero La única Son estas Que están así Tenemos pensado Ir donde ellos Pero bueno Este vamos A ver Que pasa En un futuro A ahorrar Dinero Y ustedes Apóyenme Con los videos Para que Youtube Pues Pueda Pagar El viaje Tan siquiera Para la gas Verdad Y eso era Lo que les quería Mostrar De la compra De ayer Y las nuevas Plantas Exóticas Que se están Agregando Aquí A mi jardín Miren La verdad Que este Me gusta Bastante Pero No tiene Esta de acá No está tan Variegada Pero bueno De una Saco dos La variegada Y la no variegada Espero les haya gustado Este video Muchas bendiciones Para cada uno De ustedes El día de hoy Ya ando preparada Buscando Que hacer Otro video Así que Mañana también Si Dios lo permite Y pueda Grabar Pues van a tener Otro video En el canal Muchísimas gracias A las que me están Dando apoyo Por lo que estoy pasando De estos ratones Que son indeseables Pero bueno Ahí les tengo Algo que comentar Después también Pero bueno Me despido De ustedes Muchas bendiciones Y bye bye